Yo no soy el médico de los ricos, de gente así de ese grupo no atenderé más del 5 o el 10% y el resto en nuestra fundación atendemos a todo. Durante dos semanas pensé seriamente que me iba a morir, hubo una semana que todo estaba mal, la coagulación era un desastre, los valores del hígado estaba deshecho. ¿Qué pensaba yo cercano a la muerte? Pensaba en esas cosas pequeñas, yo no pensaba en ninguna cosa material. Recuerdo claramente que decía, no voy a poder ver más los atardeceres, yo vivo enloquecido con los atardeceres, no voy a poder ver los jacarandás en flor, los lapachos y las calandrias. Y en eso pensaba, no pensaba en ninguna cosa material. En el momento de partir es imposible poner toda la riqueza dentro del cajón, nos vamos a llevar nada más que estas pequeñas cosas. Yo no consigo un universitario sin compromiso social. La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados, que ya empieza a resquebrajarse porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo. Y entonces el universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa. Eduardo Galeano es un hombre excepcional que ha escrito libros trascendentes y que siempre ha estado comprometido con Latinoamérica. Este texto que él redactó dice, El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de las humanas pasiones. La gente dejará de ser comprada por el supermercado, manejada por el automóvil, programada por la computadora, mirada por el televisor. Los economistas se dejarán de llamar nivel de vida al nivel de consumo. Los historiadores dejarán de creer que a los países les encanta ser invadidos. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. La justicia y la libertad, hermanas y a mesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. Yo pido que todos sigamos soñando. En la Argentina hay un sistema que maneja todo, y vaya uno a querer romper el sistema, queda excluido. Y si alguna vez uno dice alguna verdad, todavía se la dan por la cabeza. Estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. La fundación tiene graves problemas económicos financieros. Se nos adeuda 18 millones de dólares, y se hace cada vez más difícil sostener nuestro trabajo diario. La mayoría de las veces, un empleado de muy baja categoría de una obra social, ni contesta mis llamados. En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar, llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestro trabajo. Estimado Fernando, describo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. Tenemos emergencias ineludibles que deben solucionarse en los próximos días. Necesitamos alrededor de 6 millones de pesos. No tengo conexiones con el empresariado argentino. Por eso, uno de los pedidos que te hice en nuestra última charla era que utilizaras tu influencia para conseguir la ayuda que tanto necesitamos. Te escribo desde la desesperación. Nunca en mi vida estuve tan deprimido. El cirujano vive con la muerte. Es su compañera inseparable. Con ella me voy de mano. Estoy tranquilo. Alguna vez, en un acto académico en Estados Unidos, se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo que es cierto. Espero que me recuerden así. Un abrazo a todos. René Favaloro. Julio 29 de 2000. Número 11. Número 11. No sé. Número 11. Entonces, prestención. Porque es un instrumento que se rompa. storinghr punch. Es mas para también otro Whew섯. organize Instagram. Fourth quiere decir y hablar sobre el alcohol. Tiempo te que se докумpectó shooting a través de gasol. Creo que todos estamos hambrientos de paz, justicia y libertad. Creo que Latinoamérica a todos nos duele hasta el tuétano. Nos salvaremos cuando todos luchemos juntos en busca de otra emancipación, otra emancipación. Este debería ser nuestro compromiso ineludible. Música 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 Música